Así es, muchas gracias, muy buenos días nuevamente compañeros en Estudios Principales de TV Revista Dominical. Otro accidente de tránsito que se registra a esta hora de la mañana en la capital. Continuamos aquí siempre, nosotros en el Boulevard Fuerzas Armadas, pero aquí ya casi para llegar al Carrizal. Estamos a unos 500 metros del puente del Carrizal. Se ha registrado otro accidente de tránsito según versiones, el conductor de esta camioneta perdió el control del mismo ya que venía en exceso de velocidad. Volcó y finalmente quedó encima, quedó encima como ustedes pueden observar de la mediana de ambos carriles. No se sabe pues hasta los momentos si esta persona ha resultado herida, pero sí podemos observar que este vehículo camioneta ha quedado completamente destruida la parte delantera y también del fuerte impacto se le han activado las bolsas de aire. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución porque ya es el tercer accidente automovilístico que se registra. Dos siempre aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas y otro ya casi para llegar al peaje de Zambrano. No sabemos si esta persona pues andaba en exceso de ebriedad y no sabemos su estado de salud, pero nuevamente el llamado a la población hondureña a que tengan precaución al momento de conducir. Nuestro tercer contacto a esta hora de la mañana junto a nuestro compañero Alejandro Aguilar. Retornamos nuevamente con ustedes. Gracias.